¡Consentimiento! Te voy a hacer una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande en nubes blancas que diga da luz Después le pongo un letrero bien grande en nubes blancas que diga da luz ¡Ay hombre! Cuando a da luz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita Porque el que no vuela no sube, a verá da luz en las nubes Porque el que no vuela no llega ya, a verá da luz en la inmensidad De hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie ¡Opa! ¡Opa! Como esa casa no tiene cimientos en el sistema que he inventado yo Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios Ponte a pensar cómo será bonito vivir arriba de todo el mundo Allá en las nubes con los angelitos sin que te pueda molestar ninguno Allá en las nubes con los angelitos sin que te pueda molestar ninguno Porque el que no vuela no sube, a verá da luz en las nubes Porque el que no vuela no llega ya, a verá da luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie Gracias por ver el video.